Y como preguntándose llega a Roma, antes de que Benevisión estrene el próximo 15 de julio, el reality show Todo por la Corona, nos metimos en la grabación para descubrir quién es la candidata a la que el profe Briseño acusó de ser la lupita del grupo. ¿Qué te pasa? ¿A mí? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Dicen que fue a pelear en Maracaibo. Sí, mi amor, pero esto es Caracas. Es que es lo que sientes, estás enferma. Bueno, la verdad es que sí, amanecí hoy, casualmente hoy, no sé, mal, malestar, la garganta, fiebre, de hecho aquí donde estoy me estoy muriendo. Y como aquí todo el mundo estaba comiendo, menos las mises, pues me agarré estas galletas y se las llevé a las niñas. ¿Queremos ofrecerles una galletita? No, no podemos comer porque engordamos. Si eres malo, no quieres que quedemos en el castillo. O sea que Osmel les prohibió comer. Sí. ¿Qué le dijeron a todas las muchachas que no podían comer galletas porque engordan? Pero mira, huele. Huele muy rico, créeme, huelen sabrosas, deliciosas, pero hay que agarrar toda la bandeja y llevárselas escondidas, pero no. Llévate una ahí pa' pola. Pues por la mañana, no. Ay sí, cuidado engordan. De ahí me fui directo a hablar con el profesor de entrenamiento físico a ver cómo ve a las candidatas. Este segundo casting no estuvo tan bueno como el primero. Ay papá, pero ya me está viendo feo la gente de producción, así que me voy. Pero antes, en las alturas, vi a Viviana y aunque se esconda, yo la encuentro. Buenas por favor, Viviana Gibel. No la he visto, no, no. No me quieren decir dónde está Viviana, pero yo voy a conseguir a la mijitica esa. Voy a encontrar, así me caí, voy a buscar a Viviana. Le estoy buscando a Viviana. Bueno, Viviana creo que en este momento está descansando. ¿Cómo vamos a ver a Viviana en este reality show? La vamos a ver con un look diferente, un look más obvial, distinto en cada edición de este programa. Van a ver buenas sorpresas. Lo que no se imaginaba es que alguien me sopló. ¿Dónde estaba escondida? Vamos a verla para descubrir todo el nuevo look de Viviana. Buenas, ¿cómo está? Ensayando texto y la verdad es que estamos full de tiempo. Si nos pueden preocupar. Pero nos dieron permiso para saludar a Viviana, a ver cómo le está yendo. Uy, no podemos, ahorita no tenemos chance, de verdad. Perdonen, para la próxima, de verdad, prometemos. Besito, nos hablamos después, esperen que terminen de grabar. Besos. Bueno, será en la próxima, en la ruta a Todo por la Corona en Portaz.